En este video vamos a pegar la base de nuestra lámpara adherible y vamos a unir los cables de nuestros motores y nuestras baterías para que podamos conectarlos a las partes de nuestro robot que los necesitan. Pasamos por estos huecos los cables de nuestros motores y es importante que alineemos bien estos huecos. Vemos que la base tiene tres agujeros y vamos a asegurarnos que los cables estén bien alineados con estos huecos. Asegurémonos de que los cables pasan por completo por los agujeros. Y ya que tenemos estos bien alineados, podemos doblarlos para que no nos estorben. Tenemos que asegurarnos que todo quede bien centrado y bien alineado como queremos. La base de la lámpara tiene una cinta doble cara, así que quitamos el plástico que la cubre y ya que la tenemos alineada como queremos. De nuevo nos aseguramos que quede bien centrada con nuestros motores y nuestras baterías y la presionamos para que quede bien pegada con estos y quede en su lugar bien centrada. Si no está centrada, entonces puede que las ruedas rocen un lado y nos causen problemas, así que debemos asegurarnos que la base está bien centrada. Ya tenemos nuestros cables del motor y ahora vamos a conectar los cables de las baterías. Estos cables tienen que pasar por los mismos agujeros que los del motor del lado derecho y ahora ponemos nuestro conector para baterías de 9 volts. Algo importante es que cuando ponemos nuestro conector de baterías de 9 volts es que tenemos que darnos cuenta de que ya habrá corriente eléctrica pasando por estos cables y ya que los extremos de ambos cables tienen la misma longitud, pues podrían terminar tocándose, lo que ocasionaría un cortocircuito y todo se calentaría demasiado y nos daría muchos problemas, por lo que vamos a cubrir uno de los extremos de un cable para que al conectar la batería pues no haya un cortocircuito y se sobrecaliente el sistema y arruine nuestra batería. Así que asegúrense de siempre cubrir un extremo antes de conectar la batería. Ya hemos conectado un lado y ahora vamos a conectar el otro lado. De nuevo usaremos un conector para batería de 9 volts y lo ponemos por el hueco vacío, ya que es el que está más cercano a la otra batería. No olviden cubrir un extremo antes de conectarlo. Lo ponemos por el hueco de enfrente ya que queda más cerca del lado de la otra batería y es así como colocamos los cables de los motores y las baterías.